En una maid en Manhattan, Lalo sigue en terapia intensiva, y Marisa no tiene otra opción que encomendarlo a la Virgen. Llévaselos a Lalo, por favor. Déjaselos muy cerca para que me lo cuiden. Dile que lo amo. Nace una sospecha. Alguien tuvo que haber puesto esas joyas en mi casa. No hay otra explicación. Pero el macabro plan de Sara avanza. Trae una orden de trasero. ¿La llevan al reclusorio? Una maid en Manhattan, esta noche a las 8-7 Centro. Para ver videos exclusivos de esta historia, entra ya a telemundo.com diagonal. Una maid.